Música 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 Lo que pedimos justicia es que si el que lo hizo que lo pague Si el no lo hizo no puede pagar Porque lo demás es que lo acusa de que una niña de 8 años En la acusación dice que lo conoció ahí vendiendo helado La niña tiene 8 años Ellos tienen 7 viviendo ahí Entonces lo conoció ahora de que vendiendo helado Ahí ve que la niña la tienen preparada para decir eso Porque cuando usted sea vecino No puede conocerlo vendiendo helado donde no tiene 2 años vendiendo helado Entonces eso es que la ley trabaje como manda Que se haga justicia Si el muerto está peleando con el otro No puedan decir que fue este que vino y lo hizo Mi hijo lo tiene ahí detenido por un asesinato que no cometió Yo soy representante de la junta de vecinos de la Rosa Alta Soy secretaria conmigo está la presidenta aquí de la junta de vecinos Y pedimos que la libertad de Johnny Porque es Johnny, nosotros estamos indignados Nosotros sentimos impotencia Porque no es justo que una persona que no haya cometido nada Este preso ¿Entiendes? Entonces nosotros conocemos a Johnny desde hace mucho tiempo Y no creo que sea una persona capaz Ve Y además que el autor se salió Que es un cable eléctrico Como Johnny coge ese cable eléctrico para pegárselo a una persona Tiene que ser él el primer afectado Con ese cable Entonces no es justo Nosotros pedimos que suelten a Johnny Pedimos su libertad Porque no es justo lo que está pasando Gracias Gracias Gracias